Música Bueno pues buenas tardes, como ya hablaste ahí en la clase, tenemos hoy con nosotros al profesor Mario Osano. Yo como siempre quiero dar todas las gracias por venir, por estar aquí con nosotros, la verdad es que Mario Osano para nosotros es un amigo y un maestro, una persona de referencia muy querida aquí en Madrid, en general en España. Además, él es ahora profesor médico de filosofía, de derecho e introducción a la economía jurídica en la Junta de la Universidad de Tía Montaliental y es también profesor del ordenador de la Universidad de Tía Montaliental. Antes, pues, de la Universidad de Tía Montaliental, no, 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 pero es una persona que tiene una relativa de trayectoria, es doctor Luis Causa, porque es dos profesores en Corea, en Alemania, en Canoves, en España, en el departamento de Tía Montaliental, en Madrid, en Universidades Latinoamericanas, en Uruguay, en Dambuco, en Brasil, tiene múltiples premios y ha trabajado en muchísimos ámbitos de investigación en la filosofía del derecho, la teoría del derecho, los derechos humanos y sobre todo son otros profesores en el ámbito de la informática política. El profesor Javier Osano tiene más de 50 libros publicados, más de 500 artículos que han sido todos los dos lenguas. Entonces es imposible hacer un recorrido explicativo en toda su trayectoria científica. Ha trabajado temas muy diversos propios de la filosofía del derecho, como libros de sistemas de estructura del derecho, de sistemas jurídicos, que son una referencia obligada para los estudiantes de este derecho. Es un especialista en Kelsen, en Jerry, y además me comentaba que tiene una formación muy marcada por sus dos grandes profesores, la cultura de Gobbio y la práctica de Kelsen. El profesor Mario Osano ha trabajado en campos de investigación tan distintos como los sin tierra en Brasil, la informática jurídica, los ordenamientos jurídicos en Japón. Ahora se está ocupando de ISIS y de todo lo vinculado a ello, pero hoy tenemos que nos hablar sobre cuestiones vinculadas a la informática jurídica, que, como decía, es uno de los precursores en Italia y también aquí en España, por lo que ha trabajado esta cuestión con el profesor Pérez Muñoz. Y hoy venía a hablarnos sobre el derecho a la privacidad y la seguridad pública, el conflicto presente en las sociedades informalizadas. Le reitero nuestro agradecimiento y sin más, le doy la palabra. Gracias. Gracias una vez más por la generosa presentación y por el convite. Y intentaré resumir un poco los temas que son importantísimos hoy en día. La conexión entre la seguridad y la privacidad o intimidad. Porque siempre hemos tenido un cierto conflicto entre los problemas de seguridad y los problemas de la privacidad, en el sentido que la seguridad es un tema público, un problema público, la privacidad es un problema de derecho privado, y hoy en día podemos casi decir que la privacidad es un lujo frente a la seguridad que, al contrario, es un deber frente a la comunidad. Así que, a partir del primer momento en el cual se realizó una legislación sobre la intimidad, siempre fue necesario encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos personales y la protección de la seguridad pública. En particular, en los últimos tiempos, las viejas leyes de protección de datos revelan su fragilidad, su viejez, al final. Porque esto es un problema típico del derecho. El derecho siempre llega atrasado en comparación con la evolución tecnológica. En particular, la evolución tecnológica de la informática ha sido, en los últimos años, tan rápida que, a pesar de la atención que tiene el registrador en los estados europeos, continentales, llega atrasadísimo. Antes de empezar, yo intentaría dibujar rápidamente algunos de los últimos acontecimientos tecnológicos que son interesantísimos. El cloud, que casi todos usamos, pero que, en la aplicación económica, en el momento de la globalización, tiene una relevancia increíble. El cloud es la nube en la cual trasladamos los datos y a la cual acceden de todos los lugares. Un ejemplo, para sintetizar, porque desearía no continuar cuatro o cinco horas, son suficientes para tener una idea del asunto, pero desearía concentrarme un poco. Una pequeña empresa en la cercanía federal produce autocratas para desinfectar los tejidos de los hospitales. Líder, ya, de ese pequeño producto de Nietzsche, de dicho, tiene máquinas en todos los lugares de producto. Y, hoy en día, cada una de estas máquinas que tiene problemas de mal funcionamiento, envía un mensaje a través del cloud directamente en las cercanías de mirar. En las cercanías de mirar arreglan el problema, lo reenvían y, a esa altura, se resuelve el problema en Chile. Así que, esto es, claramente, el acceso a estos datos está protegido, pero, como se sabe, cada una de las protecciones tiene sus agujeros, sus problemas. Así que, si son temas técnicos de ese tipo, no acontece nada. Si son temas un poco más sensibles, hay problemas gigantescos. Otro desarrollo de los últimos tiempos son las, así llamadas, impresoras tridimensionales, las impresoras 3D, que en realidad no son impresoras. Son máquinas para producir objetos. Se llaman impresoras porque son unidades de salida de los datos, como se llamaban originalmente en mi informática, que permiten producir objetos a distancia. La impresora, entre comillas, que se encuentran a decenas o millares de kilómetros del ordenador de computador central, necesita solamente tener los materiales para realizar el objeto, cuyo proyecto se memoriza en el ordenador central. A esa altura, en la impresora tridimensional, el programa originario produce el objeto inutado. Por ejemplo, pequeños objetos de design hoy en día, pero cada vez más, por ejemplo, piezas para reparar máquinas o instrumentos de ese tipo. Solo se necesita, en la impresora, tener las sustancias correspondientes. Para producir, por ejemplo, pequeños objetos de plástico, hay un instrumento a extrusión y el programa produce a millares de kilómetros lo que fue dibujado o proyectado en Italia, en Francia, en España. Los dos, cloud e impresoras multidimensionales, tienen un impacto muy fuerte hoy en día, sobre la así llamada logística. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no necesito producir un objeto en Italia o en España y después físicamente transportar el objeto en China. Simplemente arreglo las cosas a través de la impresora 3D o a través del auto, como hay logística. Otro sector que se desarrolló muchísimo en los últimos tiempos es el sector de la digitalización de los textos de los libros. Muchos libros que fueron publicados por el sistema gutterbergiano, hoy en día se digitalizan. Uno de los grandes problemas que tenemos es que, y yo lo verifiqué en los últimos tiempos en Alemania también, los bibliotecarios imaginan que la digitalización de un libro sea tan durable cuanto la publicación de un libro en papel. O más, la verdad es que acontente el contrario. Hoy podemos leer sin dificultades textos impresos en 1500, 1600, 1600, pero si ustedes intentan leer sus textos escritos en el computador o digitalizados hace 20 años más o menos, muchas veces no pueden acceder al texto porque el programa de base o el programa aplicativo no existe más. Así que, en síntesis, la transformación de la biblioteca tradicional en biblioteca digital hoy en día exige una inversión informática de tamaño grande y grande de esa manera. Me decía exactamente el responsable de ese tipo de actividad en la biblioteca de Múnich, la biblioteca del estado de Múnich es responsable por la digitalización en toda Alemania, que la manutención del texto gutterbergianamente publicado, hecha igual a uno, corresponde a un gasto hecho igual a nueve en la digitalización. El mantenimiento de un texto digitalizado exige gastos continuos para actualizar software de base, software aplicativo. Por ejemplo, en Múnich, todo ha sido concentrado en una gigantesca memoria y hoy en día hay en la biblioteca prácticamente 50% del personal, que es personal informático, que trabaja sobre la actualización de los sistemas informáticos. Esto implica que la documentación, que parece ser constante, eterna, casi, se revela efemera. Y la efemeridad de esa documentación implica problemas graves, por ejemplo, cuando se usa en bancos de datos sobre la población, sobre datos económicos y sobre datos también más sencillos. Por otro lado, último elemento que se desarrolló muchísimo y con eso llegamos a nuestros asuntos más vinculados al terrorismo actual y al estado islámico, es el desarrollo de Internet y dentro de Internet el desarrollo de Twitter, de las redes sociales, etc. En Italia ya tenemos estudios, creo que existen en todos los países, los últimos que yo vi en Italia es el análisis del Twitter en el mundo político, porque hoy en día se dan cuenta que los políticos comunican muchísimo a través de Twitter, lo que implica una rapidez de reacción que excluye el pensamiento, que al contrario, muchas veces sería necesario, y sobre todo una síntesis que no siempre corresponde a la complejidad de los problemas. Prácticamente en Italia los Twitter del premio Renzi sustituyeron al BOE en los últimos tiempos y hoy se discute sobre el último Twitter de Renzi, pero no se sabe exactamente lo que pasó en el Parlamento, lo que se publica en el BOE italiano. Estos instrumentos han tenido una relevancia enorme en los últimos acontecimientos del mundo islámico. De vez en cuando, acontece que yo diga mundo árabe, es un error prácticamente, yo hablo del mundo islámico en el sentido de los estados nacionales cuya populación sería en la mayoría de religión musulmana. Bueno, en los últimos tiempos, el uso de las redes sociales de Twitter y de otras formas tomó una relevancia fundamental en esos mundos, dentro de los cuales yo intentaría hacer algunas matizaciones para ver después concretamente los mayores problemas que tenemos que enfrentar. Todos estos países, independientemente de su forma de gobierno, de su situación actual, etc., tienen una conexión de Internet extremamente difundida, sobre todo en los últimos tiempos, porque a través de la red con instrumentos que al final parecen ser baratos o baratísimos, cada uno de los individuos puede tener una conexión con todos los otros. Se calcula que prácticamente en los países de la orilla sur del Mediterráneo, 20-25% de la población sea conectada a través de redes sociales. El primer impacto que hemos tenido aquí en Occidente cuando empezamos a hablar de redes sociales y mundos islámicos fue en el momento de la primavera árabe, que hoy yo, al contrario, siempre digo con el plural, yo hablo de primaveras árabes, porque después de un comienzo que parecía común, cada uno de los estados de la orilla sur del Mediterráneo se desarrolló de una manera independiente. Tomando como ejemplo en Tunés, el Twitter fue el instrumento a través del cual la concepción democrático-parlamentaria de tipo occidental se difundió, fue objeto de discusión y, por final, llegó único de los países de las primaveras árabes a producir una constitución de tipo occidental. Que no tenemos el tiempo de examinar hoy, a pesar de que sería muy interesante, pero es la constitución que por primera vez en los estados islámicos indica expresamente la paridad entre hombre y mujer, cosa que no se encuentra en otras constituciones. Y toda la estructura de la constitución es una estructura compatible con las concepciones occidentales. Tendremos que ver cómo se desarrolla en el futuro, cómo se realizará el Tribunal Constitucional, pero al final el primer paso ha sido dado y, sobre todo, de acuerdo con esa constitución, tenemos reglas que permiten resolver políticamente los conflictos y no violentamente, como está sucediendo en los estados cercanos como Libia y otros estados. La cosa interesante, yo dejaré de lado algunas cosas prácticas, pero al final el uso de Twitter, en ese caso parecía ser el instrumento para la difusión de la democracia de tipo occidental en los países árabes. A lo largo de los meses, no digo años, de los meses sucesivos nos dimos cuenta que en realidad había que matizar un poco la situación, en el sentido que la situación del uso de las tecnologías modernas fue, por un lado, utilizadas por el terrorismo religioso, por otro lado, fue utilizada para la mayoría de la población, de la población, para los usos del día a día cotidiano y, en tercer nivel, fue utilizada por el ISIS en una forma de difusión del terrorismo, de la guerra santa, a la cual no parece posible responder de manera diferente que con un tipo de guerra que no corresponde a la guerra tradicional. Al final de nuestra exposición hablaremos un poco de la guerra híbrida, que es la situación en la cual que tenemos que enfrentar en nuestros días, no solamente en los países árabes, porque, por ejemplo, la intervención en Libia hoy en día no resulta posible con los criterios militares tradicionales, porque no tenemos un Estado que pueda ser objeto de una declaración de guerra. El sistema de las guerras híbridas existía desde mucho tiempo, hay toda una historia de las guerras híbridas, pero en los últimos tiempos empezó con Ucrania. Cuando en Ucrania entraron los hombrecitos verdes que tenían uniformes sin indicación de Estado y prácticamente con las guerras híbridas no resulta clara la frontera entre paz y guerra, entre populación civil y populación militar o ejércitos, así que todo eso será un problema que tendremos que enfrentar también frente a los Estados a mayoría musulmana. Para entender exactamente el uso de Internet que fue realizado, yo intentaría realizar una tripartición muy grosera, pero que nos permite entendernos. En estos Estados, en general, con porcentajes mayores o menores, hay una minoría modernista. Son adeptos de la religión musulmana que intentan interpretar el Corán de acuerdo con los principios democráticos occidentales. Para simplificar las cosas, piensan en Kemal Atatürk en la Turquía después de la Primera Guerra Mundial que a pesar de declarar el propio Kemal Atatürk de ser musulmano y respetuoso de la religión musulmana, construyó un Estado laico de acuerdo con los viejos principios europeos continentales, separación entre Estado e Iglesia, realización de un Estado de modelo occidental y al lado, en la conciencia individual de cada uno, el desarrollo de una actividad religiosa. Hoy en día, la situación en Turquía cambió un poco en comparación con la radicalidad de Kemal Atatürk, que de toda manera salvó Turquía porque al final de la Primera Guerra Mundial prácticamente Turquía corría el riesgo de ser porra cancelada del mapa político y geográfico europeo. Yo encontré las cartas geográficas del ejército italiano donde el territorio que los italianos deseaban ocupar a partir de las pequeñas islas que se llaman Dodecanés o las doce islas llegaba prácticamente hasta el centro de Anatonia. Al lado había los ingleses, los franceses y la Turquía de los turcos no existía más. Prácticamente al final de la Primera Guerra Mundial este fenómeno no se realizó gracias a Kemal Atatürk y eso explica y yo lo comprendo perfectamente la veneración que tienen los turcos frente a Kemal Atatürk hasta hoy. Pero si ustedes miran la carta, el mapa geográfico que llega hasta Libia con estas fronteras rectilíneas dibujadas en la mesa de los generales se dan cuenta que en general la estructura estatual geográfica del Oriente Medio ha sido determinada al final de la Primera Guerra Mundial por las potencias emergentes. Eso significa que nosotros hoy y es un error básico enfrentamos los problemas de los estados de Asia Minor y Orilla Sur del Mediterráneo de acuerdo con el principio del Estado Nacional que no corresponde a la realidad. En realidad, hoy en día, los estados, la mayoría musulmana, no tienen una concepción comparable como la nuestra porque en este contexto cultural el idioma no corresponde a un elemento identificador del Estado Nacional. Piensen a 1848 en Europa cuando se formaron los estados nacionales de acuerdo con el idioma. Los distintos estados italianos se unificaron porque todos hablaban italiano más o menos. Los distintos estados alemanes se unificaron en 1871 por la misma razón. En los estados del Oriente Medio todos hablan árabes con acentos y con variaciones pero el idioma es el árabe. Así que el elemento unificador de la tradición estadual y del idioma falta y a la llegada al poder por ejemplo de Getafe no sé si acuerdan que Getafe intentó realizar una unión con Egipto una unión con Tunesia exactamente porque no hay esa percepción del Estado Nacional como entendemos nosotros. Así que una minoría modernista actúa de acuerdo para simplificar con los principios laicos de quemar a Tatiana que como ya entendieron tiene toda mi simpatía pero es una minoría. La mayoría de la populación de la populación en estos territorios o estados con la indicación de antes es una mayoría que todavía no tiene una dirección exacta interpreta es una mayoría que yo llamaría tradicionalista en el sentido que interpreta las reglas coránicas el derecho islámico de acuerdo con la tradición intentando contemporar las exigencias económicas actuales con la tradición musulmana con cierta flexibilidad pero no con la abertura que tienen los modernistas para los modernistas como decir el frius sería la adaptación a una visión moderna occidental para los tradicionalistas hay que intentar la conservación de la tradición en un contexto compatible con el occidente y la mayoría tradicionalista hoy en día constituye la mayoría numérica de los territorios estatuales que indica antes tercero y último nivel es otra minoría que es esta minoría fundamentalista que interpreta la ley coránica y el texto coránico no solamente de acuerdo a la tradición sino de acuerdo a la tradición de la comunidad local sino la interpreta con una actitud de obstinidad abierta frente a los valores de la sociedad occidental los fundamentalistas actúan exactamente en contraposición a los conceptos típicos de la cultura occidental como la minoría modernista intenta incorporarlos a la propia sociedad estos intentan al contrario excluirlos completamente cada una de estas categorías repito realizadas aquí deprisa y corriendo para entendernos pero corresponden grosso modo a la realidad usa internet usa twitter usa las redes sociales por sus propios fines los modernistas actúan de acuerdo con lo que hemos visto en tunés intentan difundir el mensaje constitucional en el caso de tunés de democracia parlamentaria a través de twitter con discusiones etc no precisamos aprofundar más ese asunto la mayoría tradicionalista usa twitter como usan la mayoría de nuestros amigos más jóvenes o de nuestros hijos nietos etc para comunicar cosas del día a día cosas del día a día que significan pequeños problemas no solamente teológicos sino también prácticos pero en la mayoría tradicionalista el impacto de las redes sociales resulta muy fuerte después de la fuerte migración que los musulmanes han tenido en Europa porque en los propios territorios en la propia aldea en la propia comunidad existía un contacto directo entre el fiel musulmano y el himano no olviden que en el islam no existe un clero organizado como en los países católicos o protestantes o ortodoxos sino que hay un reconocimiento del pueblo de la comunidad frente a alguien que tiene la capacidad de interpretar y de enseñar el corán eso es un problema gigantesco porque la falta de una organización de ese tipo en nuestros estados nos obliga a intentar organizarnos sin llegar a un concordato como se realiza entre el estado laico y la iglesia católica los protestantes los ortodoxos porque no tenemos una persona una estructura con la cual concluir un concordato en esa situación concreta el uso de Twitter cambió el contacto entre los religiosos religiosos el imán y el fiel musulmán porque en los estados de Europa Occidental los emigrados no tienen más el contacto con su imán de la aldea de la ciudad del territorio intentan resolver sus propios problemas a través de internet lanzan en internet la pregunta sobre un problema del día a día que tienen y alguien responde y aquí llega el problema porque alguien responde y no se sabe si es una persona cualificada o no es cualificada a través de ese juego gigantesco de pedidos y respuestas nacen también los contactos para llevar personas de la mayoría tradicionalista a una de las dos minorías que intentan cambiar el mundo los modernistas sobre todo en los últimos tiempos los fundamentalistas el contacto acontece con temas de día del día a día es un muy curioso ver porque con Elisa Junqui que es esa compañera de la Universidad de Milán que es un islamóloga hemos analizado algunos de estos textos que son interesantes porque no son aprofundados problemas teológicos de un tipo para otro problemas como trinitarios para nosotros cristianos etc son problemas del día a día del tipo hasta que punto se puede conciliar con el islam la participación a sitios de ¿cómo se puede decir en castellano? cuando entre hombres y mujeres para 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 parejas para 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 encontrar parejas ¿no? ¿hasta qué punto puede ser eso aceptable desde el punto de vista? otra pregunta también muy interesante ¿sería compatible con el islam la compra de vestimientos íntimos de tipo sexual y al eso son estas preguntas que en nuestras sociedades se salían en la en la prensa del corazón había una señora que contestaba ¿no? la señora Lucía en Italia que decía esto se puede hacer esto se puede hacer aquí hay en un lugar un imam o quien sabe quién que contesta en el caso de la lingerie sexual que contesta sí pero que sea exclusivamente para la satisfacción de su marido y todo eso en ese contexto surgen también preguntas de tipo más o menos politicizados y aquí entra el momento en el cual empieza el contacto cada vez más radical y después la transferencia de jóvenes que no se identifican con la sociedad francesa que no se identifican con la sociedad alemana frente a otra civilización en la cual sienten que pueden realizarse más que en la sociedad de hoy así que prácticamente la mayoría tradicionalista usa el internet como lo usamos todos pero con esa abertura de puertas que puede causar un contacto con los fundamentalistas y a través de eso una radicalización de los participantes y por fin hay la minoría fundamentalista que usa el internet exactamente para rosedictismo para buscar participantes a la guerra santa de Mané y para preparar también en la mayoría tradicionalista una radicalización que se desarrolle en el mundo y aquí en ese tercero caso entra el problema de nuestra lucha contra el peronismo ¿por qué? conocer lo que acontece en este tercer nivel de intercambio de informaciones significa intentar conocer de antemano si se realizarán atentados ¿quién en una ciudad como puede ser París Miral o una pequeña aldea de Europa participa de los trabajos de una mezquita radical en comparación con otras ¿quién son los imanes radicales en comparación con los otros? y aquí hay el problema de verdad ¿hasta qué punto se puede llegar a conocer el tipo de comunicaciones? Nosotros protegemos hay una protección de estas comunicaciones a través de la legislación sobre la intimidad en particular y a través de otras normas en general lo que acontece es que el acceso a ese tipo de información tiene que ser hoy en día respetuoso de la legislación existente que implica la intervención de un tribunal el permiso de acceder etcétera con tiempos incompatibles con la prevención de los atentados por ejemplo y aquí claramente hay por un lado la prevención de los atentados y por otro lado los servicios más o menos secretos que desean cada vez más controlar las comunicaciones de la población no se puede saber de antemano quien difunde mensajes fundamentalistas entre los inmigrados o no solamente a través de los inmigrados porque hay también como hemos visto en Italia en los últimos tiempos ciudadanos italianos que no son de la segunda o tercera generación inmigrados que de un día para otro se identifican con los ideales de la guerra santa a esa altura hay que realizar un control general y después escoger dentro de la cuantidad enorme de informaciones las informaciones relevantes por esa razón en los últimos tiempos hay una revisión de las leyes constitucionales de las leyes de protección de los datos en Italia en Francia y en Alemania todas en el sentido de abrir completamente el acceso a las leyes sociales y no sociales a las informaciones por razones de seguridad y aquí volvemos a lo que decíamos en las primeras palabras el problema de seguridad resulta más importante del problema de la privacidad en Italia por ejemplo y también en Alemania la reformulación de las leyes implica que el control puede ser realizado a través de instrumentos técnicos usados sin que el usuario lo sepa por ejemplo en Italia el cambio de la ley contra el terrorismo hablamos de cosas del marzo de este año cosas recientes indica se permite la interceptación del flujo de comunicaciones relativas a los sistemas informáticos o telemáticos y añaden no existía en la legislación anterior también a través el empleo de instrumentos o programas informáticos para la adquisición desde una posición remota de comunicaciones y datos presentes en un sistema informático pequeña noticia pequeña noticia de técnica legislativa cuando las normas no son claras hay que desconfiar porque intentan hacer algo de solución esta norma que existe que fue discutida analogamente también en Alemania porque en realidad circulan son los mismos problemas que vigentes en toda Europa continental y por eso como los servicios comunican uno con otro las soluciones tienen una formulación verbal un poco distinta pero son las mismas aquí lo que se quiere decir es lo siguiente la adquisición desde una posición remota significa que el estado envía un virus en el computador de cada uno de los ciudadanos sin autorización del juez sin que el ciudadano lo sepa y analiza los datos del ciudadano que es una patente de oración de la ley sobre la privacy que continúa su existencia intacta en Alemania hablaban del trojan de estado porque el trojan es uno de los nombres de uno de estos dioses que se pueden llamar que es otro más claro al final es el estado que se preocupa de ponerte un trojan en tu computador claramente hay problemas porque tenemos en la constitución italiana y en otras constituciones una protección del secreto de la correspondencia y esto sería completamente yo ahí ese se me ocupa ahí y por ejemplo en Alemania también intentaron hacer un trojan de estado y el parlamento europeo negó la posibilidad de hacer esto eso es la directiva contra la así llamada data retention que es una forma elegante para decir que se conservaban estos datos a tiempo indefinido dejamos de lado el texto de la sentencia pero en Austria la emanación de una norma de ese tipo provocó en poco tiempo 12.000 recursos al tribunal constitucional así que se ve claramente que por un lado el choque entre privacy y seguridad en los últimos tiempos se transformó en un problema de choque entre legislación y respeto constitucional o entre legislación y tribunal constitucional lo que se puede hacer es por un lado frente a esa situación de la ISIS ¿cuánto tiempo tengo ahora? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuáles son las respuestas posibles? hay un nivel jurídico un nivel diplomático y un nivel militar pensamos en el ISIS que envía una cuantidad increíble de mensajes sobre todo twitter sobre todo mensajes a través de las redes sociales y mensajes también a través de las televisiones porque hay niveles diferentes a nivel individual entrando a través de los pedidos más simples como decíamos antes en contacto con los individuos actúa su actividad de procedimiento pero pero por otro lado hay en la técnica de decantar a tantas en televisión y en bio en postar filmes sobre decueñamientos etcétera que inmediatamente se multiplican a través los sistemas mediáticos del occidente así que esta parte mediática provocó en Europa muchas discusiones porque por un lado hay algunas cadenas en algunas emisoras de televisión que se niegan a difundir estas imágenes exactamente para no multiplicar el impacto mediático que desearía tener en álisis por otro lado hay periodistas y de varios niveles que dicen hay un derecho de los ciudadanos a ser informados y no podemos centurar ese tipo de información tenemos que propagarlas a pesar de que resulta una propaganda como desea en el álisis en realidad una respuesta de tipo jurídico resulta más difícil porque no tenemos datos exactos hay una única investigación que fue realizada hasta hoy sobre los twitter que circulan y sobre los resultados de cortar las bases de este twitter pero en realidad no no se sabe exactamente porque los datos empíricos son pocos la otra posibilidad frente al estado islámico sería una actividad diplomática que hoy en día resulta muchas veces imposible porque no hay un estado con el cual realizar acuerdos piensen en libia piensen a la situación de siria y con otros estados también hay dos niveles el nivel de aires y el nivel del estado propio así que la única respuesta que repetidas veces se intenta realizar es una respuesta de tipo militar y aquí llegamos a una situación que no es la situación tradicional de dos estados nacionales que se enfrentan con dos ejércitos en una situación regulada por el derecho internacional técnico aquí hay situaciones de tensiones yo por ejemplo citaré solamente un caso que se realizó en Italia recientemente que ya podemos indicar como caso de guerra híbrida muchos parcos pesqueros de Italia pescan en aguas de desincuanto territoriales de Tunés los militares de Tunés muchas veces captan estos pesqueros italianos que son secuestrados después hay un contacto entre las diplomatías y después de pagar una cierta multa el pesquero italiano vuelve a Italia esto acontecía antes en el beato tiempo del dictador que da pero hoy no sabemos quien es el gobierno la última cosa que aconteció es la cosa siguiente un bar un buque de la marina militar italiana que había bloqueado un pesquero sobrecargado de inmigrantes fue atacado con armas de fuego por los tripulantes del barco pesquero para evitar el secuestro del barco pesquero y para reutilizar el barco pesquero una segunda vez para los inmigrantes después llegó un barco de la marina militar líbica con personas en uniforme barco de militar de que estado como hay dos estados en libia y de verdad los que tenían estas uniformes extrañas eran de verdad los marineros de uno de los dos estados líbicos o eran en realidad los exportadores de inmigrantes disfrazados de militar y aquí llega pero como fue un conflicto a fuego es un principio de guerra híbrida en el cual la frontera entre paz y guerra entre ejército y civiles no resulta absolutamente clara el problema actual es el siguiente tenemos que de una manera o de otra cortar las informaciones de de ISIS a través de intervenciones más o menos legales frente a la legalidad de nuestros estados y por otro lado tendremos que hacer intervenciones sobre el territorio para evitar por ejemplo la salida de los barcos sobrecargados de inmigrantes original ha sido también una amenaza de ISIS frente a Grecia e Italia sobre todo menos a España de infiltrar terroristas a través de estos inmigrantes la realidad es que los terroristas no entran con estos sistemas que son sobre todo peligrosísimos el terrorista puede morir en el barco antes de llegar a hacer el atentado en realidad la mayoría de los terroristas que actúan en Occidente son ciudadanos occidentales de primera segunda generación que no se identifican con su propia sociedad por otro lado la intervención militar en una situación de ese tipo es una intervención híbrida o anómala en el sentido que en Libia o en otros lugares la intervención no tiene un estado en el sentido formal como adversario sino tiene un movimiento que no presenta rasgos correspondientes a los que exige el derecho médico internacional piensen por ejemplo a lo que aconteció en Ucrania con la entrada de los rusos y a partir de ese momento los estados bálticos se preparan a una situación comparable porque tienen una fuerte minoría rusa y por eso hay el riesgo que los rusos empiecen esa guerra asimétrica híbrida por ejemplo con una guerra de propaganda en la cual se declara que el estado báltico X actúa una política de represión de los ciudadanos rusos en su territorio aquí hay toda la tecnología de la desinformación que entra en acción como hay informaciones verdaderas o falsas da igual en ese caso que el estado báltico X maltrata tortura y mata a los ciudadanos rusos puede ser que otros hombrecitos verdes salgan de la Rusia de Putin sin ser formalmente integrantes del ejército y entran en el territorio correspondiente en Ucrania estos soldados con uniformes que no correspondían a la uniforme de la Rusia viajaban en camiones que tenían la placa del ejército rusos se olvidaron de camiones probablemente todos en la prisa así que enfrentamos una situación muy peculiar que puede ser particularmente grave porque frente a la situación de los tres distintos niveles modernistas tradicionalistas y los fundamentalistas hay actitudes distintas los estados occidentales tienen que apoyar los modernistas en el caso específico hay que ayudar a Tunisia porque no por casualidad los mayores atentados de ISIS fueron realizados contra Tunisia en el Eduardo y después en Susa porque Tunisia es el único país que realizó concretamente la transición a una democracia de tipo occidental algunos meses después Tunisia ha sido admitido no en la Nato sino en el nivel inmediatamente inferior que son los estados amigos de la Nato eso implica que en el caso que haya un choque con Tunis los estados de la Nato pueden intervenir de acuerdo con el artículo del tratado de la Nato en Tunis el problema otra vez es quién es el estado en ese caso que actúa contra el gobierno de Tunis pero todo eso implica que la situación no puede tener los mismos rasgos que tienen las guerras tradicionales que hemos conocido en Europa en las dos últimas guerras mundiales y en las guerras balcánicas por ejemplo donde había al final un estado de Croacia un estado más o menos de Europa el último problema es la perspectiva cómo se desarrollarán los tres elementos que hemos examinado y aquí llegamos a los problemas demográficos de los próximos decenios que a los más jóvenes presentes aquí para esos tiempos lejanísimos pero desde el punto de la demografía se encuentran al otro lado de la esquina primera cosa el desarrollo hasta 2050 ha sido calculado con bastante precisión en los últimos tiempos y lo que se prevé es el siguiente más o menos una subida de la populación de África Subsahariana de 50% hasta 2050 una subida de la populación en Latinoamérica y en Asia fuerte también pero la dejamos de lado y a esa altura el problema siguiente será cómo ocupar todos estos jóvenes que entrarán en el mercado del trabajo en la África Subsahariana donde hay una presencia islámica muy fuerte y muy también conflictiva probablemente probablemente la cuantidad mayor de estos jóvenes intentará pasar a Europa o intentará entrar en las filas del axis así que prácticamente hay que pensar en el próximo futuro que este desarrollo de la populación se calcula que llegaremos en 2023 a 8 miliardos estamos 7 ahora a 8 miliardos de habitantes del planeta pero no es un incremento de populación homogéneo a esa altura exactamente Europa hasta 2023 2050 continuará bajando su tasa de natalidad a pesar de los inmigrantes que son los que más hijos tienen ahora y al contrario los estados emergentes sobre todo África subsahariana subirá enormemente así que el problema del control de la inmigración y el problema de controlar la afiliación a los extremistas y a los fundamentalistas islámicos tendrá rasgos cada vez más dramáticos ya hemos tenido un ejemplo en Hungría que prácticamente cerró herméticamente sus tierras cuando 50% cuando prácticamente tendremos 50% más de populación subsahariana Europa tendrá que tomar una decisión que resultará complejísima que no se puede ilustrar con un discurso hay que hacer un trabajo reticular muy complicado porque se puede decir perfecto desarrollamos la economía en la África subsahariana de manera que el modelo europeo continental no sea tan atractivo se necesita de tiempo se necesita de tiempo necesitamos inversiones en un momento en el cual el dinero no existe a disposición de Europa Occidental pero por otro lado tenemos la otra grande revolución que es la revolución ecológica en el momento en el cual desarrollamos tecnológicamente África subsahariana a un nivel comparado y compatible con Europa Occidental tenemos un impacto con el factor climático que puede corresponder a una subida de los europeanos etcétera etcétera así que frente al futuro los interrogantes continúan siendo enormes y extremamente articulados hay que considerar todos estos elementos religiosos de guerra de incremento de populación de ecología como una red donde todos los elementos se conectan reciprocamente una complejidad del futuro que será muy difícil regular de acuerdo con nuestras legislaciones actuales y con este mensaje que no es exactamente positivo yo termino y retiro la disposición de las eventuales preguntas gracias muchas gracias nosotros abrimos un turno de preguntas cuestiones y comentarios a ver a ver ¿quién? no sé quizás como contrapunto a la conclusión un poco así efectivamente en contrapunto a la conclusión un poco pesimista quizás no sé también un poco a modo de quizás provocar un debate pero realmente también está la postura de que esas predicciones no sé un poco más más alto Dios mío se me va a costar si eso es muy muy importante no sé los varios problemas que apuntaban el problema ecológico y el problema demográfico y el problema el último cuadrado de ecológico demográfico y económico resta también de insoluciones eso no tiene por qué ser así el problema demográfico sabemos que uno de los principales es el término antes de la democracia por ejemplo es la participación de las mujeres en el mercado laboral cuando las mujeres se incorporan en el mercado laboral y tienen más poder de expresión sobre seguridad familiar y demás baja la tasa de la tarifa entonces también si notamos en serio que tenemos que promover la igualdad de género en esos países pues realmente el problema demográfico disminuaría inconcebablemente luego también el problema ecológico también tiene soluciones y sabemos que los países más desarrollados tienen también tipos de tecnologías que no consumen más energía sino que ahorran energía entonces no tiene por qué el desarrollo económico no tiene por qué ser proporcional a la igualdad ecológica todo el desarrollo económico pues también la parte de desempeño tiene causas estructurales que se pueden cambiar los estados islámicos en este momento tienen regimientos económicos que no crean empleo está clarísimo que también se puede cambiar entonces no sé todo eso si lo dejamos de lado como que hayamos una conclusión en que pues si tenemos que hacerles la guerra pero como que hay alternativas también me parece cualquier cosa no no cuidado porque exactamente yo decía hay que considerar estas cosas en red y a sus observaciones yo añadiría una dimensión temporal no podemos esperar indefinidamente porque mientras esperamos que se desarrolle la economía y que las mujeres encuentran un trabajo y intenten y acepten reducir el número de hijos bueno puede acontecer que se desarrolle y hay que por eso las cosas son en red porque otra cosa por ejemplo claramente el desarrollo económico necesita de tiempo hasta que se llegue a un desarrollo comparable se necesitan 20 25 años y en los 20 25 años podemos tener el ISIS que llegue hasta Suecia si continuamos así yo no digo que haya la necesidad de una intervención bélica porque en mi propia opinión lo hemos visto prácticamente en Corea en Vietnam en Afganistán siempre cada vez más cerca a Europa que las guerras también tradicionales no llegan a ningún resultado y hoy en día las guerras híbridas menos que nunca pero el problema es un problema de conexión entre los elementos porque yo puedo decir que hay una posibilidad de desarrollo de la economía compatible con la ecología pero en los primeros tiempos yo necesito construir por ejemplo fábricas de fundición de hierro etcétera para crear la infraestructura después llegará el momento en el cual estos estados se darán cuenta que hay que hacer una reducción de las emisiones de CO2 etcétera pero el primer momento será un momento de industrialización primaria las mujeres empezarán a trabajar en estas nuevas economías pero si las mujeres viven en un contexto de religión islámica que no admite el control de los nacimientos no se puede decir desde ahora que los nacimientos se reducirán automáticamente así que claramente en estas soluciones hay que pensar para cada uno de los territorios o estados en consideración un modelo plurifuncional con una determinación cronológica por ejemplo yo lo intento ahora porque lo hice de manera más aprofundada en otro lugar pero primera cosa que necesito necesitamos frente a la orilla sur del Mediterráneo pacificación eventual intervención militar o solución a través de otras medidas que necesita grandes recursos ahora y recursos que se reducen cuanto más aumenta la paz en ese territorio el segundo nivel es el nivel de estabilización política y creación de una infraestructura política que sea el objeto de un encuentro diplomático a esa altura pocos recursos hoy porque hay que realizar esa lucha y recursos que aumentan progresivamente cuanto más se estabiliza el territorio obtenido tercer elemento desarrollo económico que exige la pacificación y la estabilización y la estabilización poco poca inversión casi nada en el momento de pacificación que aumenta progresivamente y a cada uno de los tres niveles en la progresión el dinero que sobra pasa al otro es una cosa de una complejidad extrema que para los políticos tendría que ser un verdadero desafío intelectual mi impresión hoy en día es que nuestros políticos en general no tengan el nivel intelectual suficiente para dominar un modelo de ese tipo punto pero la componente temporal hay que considerarla efectivamente y el elemento religioso porque la reducción de los nacimientos yo no lo sé en un contexto islámico resulta muy complicado a pesar del desarrollo económico tomen irán por ejemplo que se desarrolló económicamente y donde las mujeres a pesar de todo tienen una posición profesional desarrollada pero continúa como una tasa de natalidad casi de dos hijos para cada una de las mujeres que en comparación con Europa que es uno que dura dos etcétera esa forma así que quería hacer algunos comentarios pero ahora en relación a Irán recordar que una de las últimas medidas del gobierno es la prohibición de los la reducción de los métodos anticonceptivos dispensados por los médicos porque tienen una política pronatalista una política pronatalista y piensan que así pueden incentivar porque tienen una cierta preocupación querrían más población pero bueno lo que quería es una consideración en relación a esta visión un poco que opone occidente a a estos a lo que podría ser lo que representa el ISI y solo recordar que como que algunos analistas nos dicen de donde sale la financiación del ISI que parece que se cuenta con apoyo de algunos países árabes y también recordar que Europa y sobre todo Estados Unidos tienen una visión de aliados de los Emiratos Árabes de Arabia Saudí que son países que se que han con segregación en la población de mujeres y hombres hay una segregación muy similar a la que podría haber en Estados Unidos entre blancos y negros en antes del gobierno de Kennedy una cosa que sería inadmisible para la democracia y también son aliados representan países con los que se puede tratar y por otra parte hay una extraña conexión ahí con la financiación del ISI entonces a la hora de analizar eso creo que también ahí hay un elemento de oscuras alianzas que no acaban de poner la raya clara la frontera clara entre lo que es occidente y lo que es y por qué Arabia Saudí puede financiar a un movimiento como este y cómo Estados Unidos y occidente sostiene a un gobierno como Arabia Saudí sin apenas críticas ahí hay algo oscuro que quería decir que se puede comentar algo al respecto yo no hablé del problema de la financiación por falta de tiempo pero es un problema central claramente hay el problema de Qatar problema de Arabia Saudí que son países que nos condicionan a través de la producción petróle y por eso prácticamente los Estados Unidos toleran cualquier cosa y tienen estos contactos con muchos países que no son democráticos por otro lado el Estado Islámico ocupó territorios petrolíferos y hoy en día en Siria por ejemplo ocupan prácticamente 50% del territorio que producía el petróleo de de Irak quien compra ese petróleo como circula todo eso hay una circulación subterránea de este petróleo que llega del ISIS y que financia indirectamente las actividades del ISIS después hay por ejemplo un porcentaje que no es el más importante el más importante es el dinero que llega de los de Arabia Saudí y Qatar de los otros pero hay un porcentaje de dinero que el ISIS capta de la inmigración ilegal porque cada uno de los bancos que sale de Egipto y sobre todo de Libia paga un porcentaje hay toda esa actividad que sería una actividad de observación por los servicios secretos que tienen que eliminar estas fuentes de base claramente hasta que grandes estados productores de riqueza como Arabia continúan siendo tolerados por los Estados Unidos no podemos resolver el problema desde el punto de vista diplomático porque los fundamentalistas tendrán los recursos suficientes hay todo un mercado del cual no se habla por ejemplo ¿cómo es posible que el ISIS o ISIS tenga un número increíble de camionetas Toyota nuevas? en los últimos tiempos alguien puso la pregunta ¿cómo llegaban todos estos instrumentos bélicos? y claramente se compran con el dinero del petróleo o con otras formas de dinero todo eso es un sistema económico que precisaría ser cortado y en mi opinión aquí sería un tema del diplomático en cierta medida con Arabia con los Estados Unidos etc. en otros casos como el petróleo producido en el territorio controlado por ISIS tiene que ser resuelto de manera híbridamente militar no hay otra solución a través de los bueno como siempre los Estados Unidos muchas veces luchan directamente pueden ser los kurdos Peshmerga pueden ser otros pero al final hay que cortar los recursos económicos claramente una pregunta si la intervención militar o intervenciones militares puntuales y legitimadas o legalizadas últimamente mientras lo que hacemos con la población civil la población civil sale no es admitida a donde llegan la Unión Europea sino si se inicia una situación bélica además la que ya existe propiamente por parte de terceros estados es un costo marginal que hay que asumir la población civil quiero decir la situación en la cual se encuentra la población civil de estos estados que ahora ya no tienen un gobierno es una situación sumamente perversa porque no tienen estado ni tienen a donde ir ni son por ejemplo las expulsiones que está proponiendo ahora Alemania solo pueden ser expulsiones ilegales porque la expulsión por definición exige que el país receptor acente a su marginal y ese país ya no existe y muchas veces no se puede saber quién es el país de origen porque muchos de los emigrantes queman sus documentos y como todos hablan árabe pero con acentos locales resulta difícil establecer de dónde llegan los alemanes que siempre son muy precisos pidieron a los profesores arabistas de identificar el país de origen de los indocumentados a través del dialecto y claramente los profesores contestaron probablemente llega de Marruecos más no se puede decir porque efectivamente se puede identificar pero la nacionalidad es una cosa formal y la área lingüística no coincide necesariamente con las fronteras rectilíneas de los distintos estados así que uno de los problemas efectivamente hoy en día en una intervención militar sería por un lado lo que acontece con la población civil y lo se lee claramente en estos días la población civil me parece la más afectada por las operaciones militares también dicen los americanos que son efectos colaterales pero el resultado es que hay bombardeos por drones o sin drones en lugares donde hay la población civil y esto acontece de cualquier manera Italia pensó enviar inmediatamente después de los afectados en Tunés y los acontecimientos en Libia 5.000 soldados y después desistió porque no tiene ningún sentido puede ser una operación puntual pero después puede tirar inmediatamente pero nuestro ministro ministra propiamente nuestra ministra de defensa propuso una cosa de ese tipo con sorpresa general de todos y después no se habló más porque llegar en un territorio la excusa fue formal porque faltaba una declaración de las Naciones Unidas y faltaba el permiso del Estado para entrar en el territorio de Libia pero por un lado como Estado hay dos en Libia no se sabía a quién pedir el permiso y segundo cuando Inglaterra y Francia decidieron bombardear a Guedafi no pidieron el permiso a Guedafi si podían bombardear o no lo dieron y nada más con los resultados que cometimos así que prácticamente hoy la solución militar clásica todos la excluyen prácticamente no hay ningún que piense en estos asuntos escuché un general en Italia en los últimos tiempos también que indicó una posibilidad de intervención de acuerdo con un empleo numérico de soldados absolutamente incompatible con la situación actual añada que después de la segunda guerra mundial Japón Italia y Alemania tienen un artículo de la constitución que prohíbe la guerra como instrumento para la solución de los conflictos internacionales así que si por casualidad tenemos la permisión del ONU nos pide el gobierno de intervenir etcétera el parlamento tiene que rechazar el pedido porque es un medito inconstitucional así que prácticamente soluciones militares técnicas clásicas me parecen imposibles desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico lo que puede acontecer son intervenciones informales de los servicios de informaciones etcétera eso sí los servicios secretos muchas veces ya hoy por ejemplo el control de lo que sale de Egipto y de Libia lo hacen los servicios secretos saben exactamente lo que sale etcétera pero más no pueden hacer intervenciones directas por ejemplo directas son pensables hay en Egipto hay una compra de barcos viejos y de buques viejos para trasladar las personas hasta Turquía con barcos grandes y después con barcos pequeños hasta Grecia pero son todas actividades informales que no se resuelven con una intervención clásica muchas veces lo que se piensa cada vez más es una intervención puntual de los servicios secretos que claramente operan ilegalmente fuera de cualquier forma de legalidad lo que me parece ser extremamente peligroso porque el primer acto puede resultar claro desde el punto de vista de la operación militar para militar pero lo que aconteste después no se puede prever en relación a lo que comentó sobre la posición que toman ciertas cadenas de televisión por ejemplo con el tema de ISIS unas de transmitir las imágenes que se están presentando y otras de salvaguardar salvaguardando así el derecho a la información que tienen ciertas personas y las otras de las pequeñas usted considera que siempre y cuando la información sea de interés general y ponderándola debidamente puede sobreponerse sobre cualquier otro derecho que tenga la sociedad personalmente yo creo que el derecho al ciudadano a ser informado es el derecho superior a los otros porque esa forma de protección del ciudadano como si fuera un menor que tiene que ser protegido y tutelado de las informaciones lo que tiene que hacer un periodista que sepa su profesión primera cosa es comprobar las fuentes y segundo actuar la información de manera no totalmente desprotegida por ejemplo no es necesario la proyección de toda la secuencia de la decapitación pero la información de lo que acontece hasta un cierto momento sí hay límites también en el derecho a ser informado en el derecho a la difusión de la información cortar desde el primer momento ese tipo de información me parece efectivamente contrario al derecho de cada uno de nosotros de tener una idea de lo que acontece en estas situaciones con un mínimo de protección porque no se sabe quién puede ver en ese momento la película en la televisión o en otros lugares pero básicamente el informe precisa ser entregue no digo en su integridad pero parcialmente el comentario y la presentación puede en cierta medida reducir el impacto mediático de propaganda que desea tener análisis ese sí y de toda manera en mi opinión son mensajes que provocan aquí en occidente una reacción contraria de toda manera también yo añado una última cosa hay que pensar que si la televisión pública o privada se niega a publicar ciertas imágenes las mismas imágenes circulan en internet en twitter en youtube así que es una censura sin efecto prácticamente al contrario como los potenciales adeptos usan internet twitter etcétera llegan a esas imágenes prohibidas con la sensación que acceden a una información reservada solamente ellos y tiene un impacto mucho mayor es que ahora hablamos precisamente de hecho expertos en esta materia que también he oído que están absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir porque el otro día nos visitaba la fiscal de la audiencia nacional en materia antiyihadista y entonces trataba los vídeos que normalmente adeptos ven la pregunta era ¿cómo es posible que la gente de occidente sean capaces de convencerles cuando viven en España en Inglaterra en Francia de convencerles en un momento dado de convertirse al islam lo cual es absolutamente relacional de cómo convertirse a la religión pero luego cómo convertirse en los típicos combatientes extranjeros es decir que dejan en España para cruzar la frontera o irse al estado islámico y luchar entonces decía que todos los vídeos que les habían captado eran precisamente estos vídeos de decapitación ellos los ven enteros les motiva muchísimo el ver como cuando juegan a los juegos estos de guerra que hay en que la gente se vuelve loca jugando con ellos y tal entonces eso unido a lo que usted decía de aquí se encuentran como no acogidos en una sociedad en la que no ven sentido a su vida y sin embargo y el ISIS que es un estado mucho más peligroso que Alcaeda porque ideológicamente plantea su extensión desde el punto de vista occidental sabiendo como en occidente pueden captar más adeptos y donde pueden hacer más daño pues saben que tienen ahí un nicho de posibles guerrilleros digamos que necesitan como pues esa ilusión esa no sé qué entonces que para motivarlos o sea primero les motivan diciendo claro todo el papel que van a cumplir en ese estado lo que se espera de ellos que van a ser unos héroes y luego son presiones de estos vídeos que lleguen o no lleguen estoy de acuerdo si no llevan a la opinión pública y si no se conocen por televisión incluso ellos piensan que son los privilegiados porque están recibiendo un material valiosísimo de cómo nosotros nos cargamos a occidente y cómo conseguimos vengarnos por no seguir la ley divina entonces yo creo que cuanto más se difunda le hacemos un flaco favor al estado islámico y al contrario o sea la difusión genera más rechazo y más concienciación por parte de la sociedad de que hay un peligro ahí lo cual no quiere decir que luego ese peligro pueda suponer para el estado que pueda hacer lo que sea en pro de ese peligro por ejemplo empezando por decir bueno como hay un peligro no vamos a dejar entrar a ningún extranjero porque claro entre ellos puede volar según eso es decir no caigamos tampoco en el error de admitir que el peligro es cierto y con eso como estado adoptemos medidas que sobrepasen elementos básicos que en occidente hemos considerado que es el respeto a los derechos humanos y el respeto a la ley ya lo que dice la ley al final todo eso por decir que todo lo que estamos diciendo acaba al final también de nuevo vinculado a los derechos fundamentales y a los derechos humanos entonces toda esta situación que es terrible con ese futuro que es terrible la vemos siempre sin las o sea Ángeles precisamente hablaba de eso bueno y mientras que hacemos con el Estado de la Subjetiva porque si enseguida nos olvidamos de muchos derechos fundamentales que acaban viéndose implicados y que afectan a personas que precisamente son los más vulnerables en esas situaciones era una reflexión así en voz alta al hilo de el ejercicio de derechos fundamentales y como el mismo sistema puede acabar vulnerándolos ¿Más cuestiones? es que quería hacer otra pregunta que no quiero cambiar de tema porque luego se debe llevar bueno un poco en vista de la misma línea que planteaba la compañera es que usted ha hecho un comentario que bueno me ha llamado un poco la atención por lo importante que puede dar por la cuestión en sí en la lucha con el terrorismo creo que hay muchos frentes abiertos en el sentido entonces centrarse en un aspecto determinado a veces no puede ser tan eficiente como abarcar todo lo que es el aspecto bueno el abanico de causas que pueden llegar a originar ese sentimiento y ese posible rechazo pues se ha dicho que bueno por ejemplo el DAES tiene mucha facilidad de la captación de ingresar nuevos miembros a sus filas y ahí está el tema de las diversas diferentes nacionalidades o sea no hay una nacionalidad clara en ese sentido o sea entonces eso viene en cierto modo también empujado por ese sentimiento de rechazo de recelo de falta de integración de identificación también como comentaba usted es posible que dentro de ese abanico Europa y Occidente plantearse mejor o replantearse sus políticas con respecto a esos países para evitar precisamente esos sentimientos de rechazo de recelo y facilitar así también que el ISIS pueda tener mayor capacidad para poder captar esta gente que en cierto modo tiene ese rechazo precisamente en cierto modo también por esas políticas que repercuten negativamente en sus territorios y que también puede llegar a ese sentimiento de desafección o de odio contra Occidente es posible que también sentarse también las políticas con respecto a esos países pueda ser un medio útil también para combatir el terrorismo y futuros o futuras incorporaciones a estas filas muy difícil contestar una pregunta de ese tipo pero claramente hay una tradición de insatisfacción en los países de los países excoloniales y sobre todo en los países la mayoría islámica frente a la falta de desarrollo económico que conocieron por ejemplo después de la primera guerra mundial frente a Europa occidental y a los otros estados de occidente y esa frustración básica se considera es un elemento que genera una actitud de rechazo frente a los estados excolonialistas que de toda manera dejaron una herencia negativa que impidió el desarrollo económico y una llegada a niveles comparables por otro lado yo creo que hay y aquí es una afirmación estrictamente personal la consideran como una opinión mía hay un problema de vínculo entre religión y desarrollo económico porque en mi opinión una religión tan estricta y totalmente concentrada sobre la divinidad y la adhesión del individuo a la vida religiosa como es el islam es una religión que no favorece el pesado de económico yo siempre considero dos ejemplos que estudié bastante y que pueden ser interesantes un día podríamos hablar sobre el asunto el modelo de Turquía y el modelo de Japón que ambos llegaron a una occidentalización en tiempos recientes Japón a partir de 1868 y Turquía a partir de 1918 porque el modelo occidental en pocos años se desarrolló completamente en Japón y no tuvo posibilidad de desarrollo en la Turquía a pesar del estado laico al que había sido introducido por tomar la Turquía porque efectivamente la actitud más básica del islam yo la encontré en un texto reciente que es la traducción de un texto árabe del ISIS para introducir las mujeres en la guerra santa que fue publicado en Alemania con el texto árabe con el texto de Alemania y resulta muy claro que lo que exigen como modelo de sociedad es una total identificación con el pensamiento religioso con la adoración de la divinidad sin tomar en consideración la realidad la realidad rechazando prácticamente cualquier forma de compromiso con otras visiones por ejemplo en ese texto hay un rechazo total de los musulmanes que traducieron los textos griegos clásicos aquí en Toreto y en otros lugares porque todo eso no tiene nada a ver con la identificación de la religión el sentido más extremo que tienen yo tenía esa impresión ese texto de Isis implica una construcción del Estado como si fuera un gigantesco convento donde un convento de clausura donde todos piensan en la religión pero alguien tiene que producir la comida y todo eso es el punto que en mi opinión de fractura que explica porque Japón de un día con una rapidez extrema a partir de 1868 hasta para decir una fecha exacta en 1904 pasó de un Estado cerrado sin contacto con el occidente a una potencia mundial que venció al imperio ruso en la guerra ruso-japonesa de 1904 y la Turquía al contrario y los Estados árabes tienen esa dificultad de conciliar la visión religiosa interna con el desarrollo económico el Estado japonés tenía básicamente una visión budista y una religión muy secular que fue la religión autóctona de Japón pero todo eso es un discurso diferente en mi opinión aquí hay la diferencia entre los dos desarrollos en los países islámicos mirando la diferencia de desarrollo y las condiciones de colonialismo económico en el cual continuaba a encontrarse después de la primera guerra mundial nació esa atitud negativa que estalló en los últimos tiempos yo lo interpreto sí terminos no es que no quería cambiar el tema por eso o sea que lo voy a preguntar es que es que no si no te he entendido mal entonces de alguna forma es el dogmatismo el dogmatismo del tipo de religión el tipo de dogmatismo que tiene esta religión la que la que tiene como consecuencia que no de desarrollo económico hay otras religiones estatales que también son muy dogmáticas y sin embargo sí que a lo mejor han favorecido el desarrollo económico pero no es tan dogmática como el punto crucial de misdades que es tan dogmático que no admite la existencia de otras religiones y eso las otras religiones más o menos pactan entre sí también los católicos no los más fundamentalistas aceptan un pluralismo religioso un paralelismo a la convivencia con el estado laico etc el problema básico es que hasta ahora no se llega a una solución del problema del derecho fundamental a la libertad de religión la libertad de conciencia no se encuentra solamente en la en la constitución de Tunisia pero veremos después cómo se aplica muchos estados islami de religión islámica se llegaron a firmar en 48 la declaración de los derechos humanos después se publicó una declaración de los derechos humanos de los estados islámicos donde hay problemas de traducción gigantescos porque cada vez no se entiende correctamente y aquí los colegas arabistas en Alemania me confirmaron la cosa que muchas veces el problema de la libertad de religión se transforma en libertad de culto que es otra cosa completamente diferente la libertad de religión de acuerdo con la teoría islámica constante es un pecado de apostasía y la apostasía requiere la pena de muerte quiero decir en el islam entras a través del nacimiento a través de la conversión del islam sal solamente muerto por muerte natural o porque se matan teniendo la intención de cambiar de religión eso es un dogmatismo muy fuerte que lo hemos tenido en los siglos pasados también en la religión católica pero después esas formas radicales desaparecieron pero el problema básico para mi es el problema de la libertad de religión prácticamente el elemento de comparación de cada una de las constituciones que salen en los estados con la población islámica no había pensado yo esta relación entre el propio dogmatismo religioso y el precioso a mi me ocurrió un poco por casualidad porque yo me ocupo de Japón y de Turquía que son dos ejemplos de occidentalización rápida y reciente y por qué resultó positivo en Japón y al contrario Turquía continúa con problemas de desarrollo hay otras sobre el asunto hay también otras con causa pero básicamente el interrogante es ese vale es que yo te quería preguntar tu opinión sobre un poco la evolución de la legislación en materia de protección de datos o sea es que me estaba gustando antes porque no lo encontraba hay recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que declara inválida una decisión de una comisión norteamericana porque considera que Estados Unidos no respeta o no da una protección adecuada a los datos de los ciudadanos europeos puesto que se les han cedido una posibilidad de obtener esos datos y Estados Unidos lo que ha hecho es vulnerar los derechos de ellos entonces esta sentencia un poco me llevaba a preguntar un poco ¿cómo ves tú a grandes rasgos la evolución o la capacidad que tiene la legislación en materia de protección de datos para realmente obsecer una protección a la circulación de nuestros datos a través de internet y de las redes etcétera y hasta qué punto crees que una sentencia de efectivo puede tener efectos que yo no digo que no los pueda o sea porque es una decisión que sobrepasa el ámbito de competencia que es la Unión Europea con respecto a otro Estado pero a la vez es cierto que Estados Unidos lo que ha hecho es utilizar los datos a los que ha tenido acceso de los ciudadanos europeos vulnerando los derechos eso también a origen de la escoja de los Estados Unidos fue también la necesidad de la lucha contra el terrorismo por razones de seguridad que resultan ser superiores a las razones de la intimidad de la privatidad el problema en mi opinión es que desde el punto de vista teórico tiene perfectamente razón la sentencia desde el punto de vista práctico resulta prácticamente inaplicable porque los Estados Unidos son más fuertes y sobre todo a los Estados Unidos de la legalidad no le importa un pedido porque lo que hicieron con por ejemplo con Extraordinary Relations y con otras cosas indica claramente que la legalidad es un optional para los Estados Unidos si sirve se usa la legalidad porque si no sirve nada porque en el caso específico por ejemplo hay todos los datos personales que tienen que ser hoy en día entregados a las compañías aéreas americanas todos los datos de la articulación del correo electrónico a través de Google y otras formas son prácticamente desprotegidos en los Estados Unidos pero como no hay una posibilidad de realizar un enforcement de una sentencia de ese tipo en el territorio de los Estados Unidos la única solución sería no viajar en los Estados Unidos y no usar Google o otras cosas lo que es imposible así que es una buena declaración de principios claramente lo que acontece de acuerdo con nuestros principios de protección de datos no se exportan los datos a países que no tengan una protección comparable y compatible con nuestra yo me acuerdo perfectamente que desde Múnich teníamos un computador de Siemens en Viena con una conexión como se hacía una vez telefónica y no podíamos exportar los datos hasta que las dos legislaciones fueran declaradas equivalentes por esa razón pero dentro de Europa existía esta posibilidad y después existía el interés económico de la empresa y de los dos Estados en una solución del problema los Estados Unidos no tienen interés en esa solución tienen interés ahora en un control radical sobre todo y hay esa diferencia entre la buena la teoría y la francesa y luego también quería preguntar es una mera curiosidad recientemente le han hecho una entrevista a Tony Blair no sé si la has podido oír o ver pero un fragmento de la entrevista él reconoce que el ataque de Gran Bretaña a Irak pues que no estaba justificado o sea que había esa declaración de las armas entonces había tomado la decisión pero realmente sin una sin la definitividad para una decisión ilegal vamos a decir y entonces el periodista le dice dice ¿y qué se siente de ser un líder político mundial a ser un criminal de guerra? entonces la cara de Blair o sea él mismo se queda no sé si habéis visto la entrevista pero él se queda completamente o sea descolocado porque claro lo que le dicen entonces y esto por ejemplo más allá de que un periodista lo diga ¿tú crees que estas cosas pueden tener efectos si realmente alguien se le exigiera una responsabilidad por una decisión como tomar la decisión de empezar una guerra contra un país cuando no había las bases ni de legitimidad ni de legalidad para adoptarla porque él se queda muerto cuando le dicen ¿qué se siente de ser el líder mundial? y que no era fue tan ha pasado a ser un criminal de guerra los alemanes los alemanes dirían aquí me siento yo sobredemandado porque efectivamente no es posible una yo solamente li la entrevista claramente es una decisión política errada porque fundada sobre informaciones erradas aparentemente no hay posibilidad de todo lo que se sabía es que las armas de destrucción de masa no existían es un problema puramente político yo tengo una admiración enorme frente a Blair en este caso no en otros casos por admitir esa culpa porque efectivamente hay una admisión de culpa pero como no se puede hacer un tribunal de no reperia para esa cosa se queda un flatus vosis y una actitud honesta no se puede ir al tribunal en la internación bueno no sé claro en nuestro país sencillamente el gobierno niega que estuviéramos nunca en la que nunca fuimos dicen que nunca fuimos es verdad que entre que aún se puede ser más no no eso ha sido una actitud muy abierta sobre todo porque la hizo algunos días antes de la de la decisión final de la condición de inquérito sobre la guerra así que probablemente anticipó lo que vamos a escuchar en los próximos días oficialmente pero en realidad desde el punto de vista personal es una actitud positiva consecuencias prácticas no existen claramente los políticos tienen aquí tribunal penal internacional etcétera me parece muy difícil yo siempre recuerdo el gran sabio que fue Churchill que fue contrato al tribunal de Nuremberg y cuando al contrario fue aprobado la realización del tribunal de Nuremberg dijo a sus colaboradores muchachos muchachos la próxima guerra precisamos hacerla absolutamente porque claramente los tribunales se hacen para los políticos ese tipo Blair se encuentra en una posición peculiar probablemente su animación fue una anticipación frente a la formulación de la comisión de inquérito que vamos a conocer en los próximos días pero de todas maneras una adicción de error que ocurre raramente en el mundo político partiendo de la base partiendo del ideal partiendo de esa idea de ese ideal mejor dicho de que los derechos fundamentales son indisponibles porque cree que se vemos con tanta facilidad al estado nuestro nuestro derecho a la privacidad de lo que serían las comunicaciones por internet y además tiene usted la sensación de que vivimos en un mundo donde creemos que el estado es tan bueno que este mundo es el mejor que incluso nos parece bien que Blair pida disculpas y hasta le damos ese voto de confianza no digo que me parezca bien en comparación con otros políticos me parece una actitud positiva decir he errado ha sido un error los otros políticos en general los encuentras en la cama con dos rubias y lo llegan y por eso yo no lo acepto y sobre todo lo que yo no no soy absolutamente un partidario del estado pero la entrega de nuestros derechos de intimidad es un poco obligada en el sentido que tenemos hay que actuar a favor de una ley sobre la protección de datos y hoy en día tenemos que luchar para un cambio de estas leyes evitando esas nuevas formulaciones que permiten por ejemplo el virus de estado y el control total la solución técnica no es tan sencilla hay que evitar por ejemplo estructuras estatuales como la de China o la de Corea del Norte donde hay una estructura estatual que se ocupa explícitamente de bloquear las comunicaciones indeseables entre ciudadanos o que llega de fuera en Corea del Norte parece que hay 6.000 personas que se dedican a ese asunto y que sabotearon una red televisiva de televisión de Estados Unidos cuando publicaron una película contra el dictador de Corea del Sur después los coreanos decían que no que no eran ellos y pidieron una comisión mixta coreana y nortecoreana y estadounidense sobre el asunto por eso yo considero más positivamente Blair que los coreanos del norte pero es evidente nuestra denegación de derechos al estado es un poco obtortocolo porque no podemos hacer de otra manera la única medida es actuar a través de las estructuras políticas para obtener leyes de protección de nuestros datos personales compatibles con la situación actual y yo me decía antes que precisamos hacer una revisión total y eso lo limito a lo mínimo porque yo he vivido toda la evolución de las leyes sobre la intimidad y nacieron por ejemplo al final de los años 60 comienzos de los años 70 de acuerdo con una visión de la informática completamente distinta de los viejos porque a esa altura se pensó siempre en centro de cálculos cada vez más poderosos y el modelo mental que teníamos en los años 70 también fue el modelo mental de la central atómica de reproducción de electricidad se hablaba de grandes centros de cálculos para la distribución de potencia de cálculo y se imaginó construir en Roma un gigantesco centro de cálculo de la ONU o de otra organización internacional no me acuerdo exactamente para distribuir potencia de cálculo a los estados de la orilla sur del Mediterráneo y a esa altura imaginando pocos grandísimos centros de cálculos resultaba bastante sencillo imaginar que una ley de protección de datos podía ser aplicada eficazmente a cada uno de estos pocos grandes centros de cálculo lo que aconteció fue que la evolución tecnológica de la informática fue exactamente el contrario porque se transformó en la informática individual con la conexión en internet prácticamente cada uno de nosotros tiene un centro de cálculo a pesar de que hoy un laptop tiene como capacidad lo que tenía el único computador de Italia en 1966 cuando empecé a usarlo para todas las universidades teníamos un en Pisa que no tenía la capacidad de un laptop de hoy y claramente hoy cada uno de nosotros con un laptop de ese tipo con la conexión wifi en red tiene una potencia de cálculo prácticamente limitada añade el cloud añade otra cosa así que hoy en día tenemos que abandonar el modelo de ley de protección de datos tradicional y ver cómo se puede o no se puede proteger los datos en un sistema de informática en red y también informática individualizada el cambio que tenemos que hacer es este tecnológicamente a eso se añade la amenaza del terrorismo que complica enormemente a los pobres con este mensaje negativo terminamos esa descripción tecnológica pero es así alguna pregunta más algún comentario si usted ha dicho que una intervención militar no es ya el modelo ideal el modelo adecuado para cambiar la situación porque la historia deja claro de que no funciona no es el mecanismo pero si Europa se queda inactiva ¿cree que la frontera puede moverse desde el norte de África pasando por el Mediterráneo y nos militaricemos nosotros y los matemos a todos aquí? porque ya está empezando a ocurrir hay muertes ya en nuestros territorios en este lado del mundo ya se mata a gente a esos civiles de los que por el momento no se puede hacer caso ni hacer mucho por ahí el movimiento de la popularidad civil aconteció también en Ucrania yo creo que efectivamente hay un riesgo son los grandes acontecimientos históricos si volvemos al califato de Córdoba y a los sábados en Sicilia no es una cosa nueva ya lo hemos tenido el problema es que los acontecimientos históricos acontecieron en un momento de expansión también económica del mundo islámico y hoy en día prácticamente no hay ese soporte económico para esa expansión así que en mi opinión hay un problema de defensa lo que puede ocurrir no es una guerra en el sentido tradicional sino un cierre de las fronteras una militarización de las fronteras claro lo que hizo Urban en Hungría es una verdadera militarización de las fronteras y efectivamente en los últimos tiempos el ejército participó en el bloqueo para impedir la entrada en el territorio es desde mi punto de vista hoy en día me parece la única medida posible aquí en Europa ¿y a eso se refiere como una guerra híbrida? perdón ¿podría ser eso también parte de la guerra híbrida a la que se refiere? es una guerra híbrida ya es una guerra híbrida ¿por qué? prácticamente algunos de estos inmigrantes murieron o fueron matados aquí también las informaciones muchas veces no son verificables si te dicen que un señor cayó de un lugar y se quebró la cabeza hay que creerlo pero efectivamente son formas de lucha ese documento sobre sobre la guerra híbrida fue teorizado en los Estados Unidos en los años 2000 y existe toda una tradición en Indochina la lucha francesa existía esa guerra híbrida etcétera se desarrolló mucho en los últimos tiempos por causa del terrorismo y por causa de esos estados que prácticamente se estructuraron en el Oriente México pero claramente una lucha militar clásica directa no choques directos sí y a esa altura son choques de naturaleza híbrida en el sentido que no corresponden a la guerra clásica pero son actos violentos no jurídicamente legitimados en ese sentido sí son actos de choque médico informal siempre ocurre que sólo nos replanteamos nos replanteamos incluso nuestro catálogo de valores cuando alguien lo pone en entredicho si en este momento los países los países islámicos están poniendo en entredicho nuestra escala de valores ¿cree que sería el momento de replantearnos realmente cuál es nuestra escala de valores qué somos qué queremos hacia dónde vamos a llegar y cómo vamos a hacer cómo vamos a luchar contra contra esta diferencia cultural y al mismo tiempo cómo podemos integrarla y convivir es una pregunta de conciencia yo le contesto muy sinceramente yo creo que una revisión de mis valores europeos occidentales vinculados a la democracia parlamentaria yo no los revisaría soluciones de compromiso marginales probablemente sí pero pocos porque frente a fundamentalistas y dogmáticos como decíamos como decíamos resulta inútil cualquier forma de concesión porque con el dogmático hay solamente una solución el acceso el aceptar su posición nada más y en esa altura el dogmático provoca otro dogmatismo lo reconozco es una forma de dogmatismo democrático que es un poco contradictorio pero yo no me siento a mis anchas en el momento en el cual precisaría revisar mis posiciones políticos políticas y éticas frente a una presión exterior de ese tipo prefiero efectivamente pactar sobre algunos otros elementos pero sobre estos no que actitud estrictamente personal claramente solo hay que subrayarlo pero no no podría hacer de otra manera y sobre todo con los dogmáticos en el momento en el cual se abre la puerta a una a un corte de nuestros ideales lo que acontece es que poco a poco hay que denunciar a todo tengo esa impresión la tengo de ciudad para el control tenemos a nivel militar diplomático y a nivel jurídico y ya ha mencionado la intervención judicial a la hora de practicar este tipo de invasión a la intimidad en las redes sociales en relación con la persecución del terrorismo ¿es posible articular esa vía de control para evitar la invasión a la privacidad? desde el punto de vista político si hay que necesitaríamos de nuevas normas más exactas no normas del tipo introducción del tróiler y acceso total y limitado sin control de judiciario pero claramente llegando a unas normas sobre una nueva intimidad yo creo que sería posible llegar a un control eventualmente mayor del control actual pero de toda manera con algunas limitaciones muy claras y esto sería en un momento de crisis como el actual lo máximo que se pueda hacer sería prácticamente lo mismo que aconteció en Italia España y Alemania con las brigadas rojas con ETA y con la ruta negra acción cuando no fueron canceladas algunas libertades fundamentales pero sí que durante un cierto periodo fueron limitadas de acuerdo con ciertas situaciones lo que permitió superar el problema del terrorismo intranacional hoy tenemos el problema del terrorismo internacional que es mucho más complicado que lo que sí así que esa indicación vale como teoría y después precisamos ver en el momento práctico como actual mucho depende también de la magistratura si yo pienso que los magistrados italianos fueron los únicos al mundo capaces de condenar cinco agentes de los Estados Unidos que adaptaron a Aguomar en Milano y que efectivamente hoy en día se vuelve a ese tema y exactamente el 26 no es mucho tiempo Le Monde publicó dos páginas llenas sobre esta situación donde la espiona un personaje de absoluto que si fuera una novela diríamos demasiado demasiada fantasía es una señora que nació en Goa estudió en Pompei y acabó como agente de la Chía en los Estados Unidos y en Milano y participó en ese acto de Aguomar y aquí declara claramente que la actuación fue completamente fuera de la ley los magistrados italianos identificaron los cinco agentes de la Chía y los condenaron entre otros a esta persona que ahora vive en Lisboa y no puede salir de Lisboa y eso implica que estos magistrados aplicaron en una situación emergencial total la ley de protección de la soberanía italiana así que precisamos de una ley precisamos de magistrados que tengan coraje y esperamos bien estrictamente de esos años yo creo que ya hemos tenido un debate intenso profundo muy intentador solo requerir agradecimiento al profesor soy yo que agradezco porque el interés y las preguntas fueron interesantísimas así que soy yo de verdad que os agradezco muchísimo muy bien muchas gracias muchas gracias